...y adelante, pues con una quincena o veinte que seríamos, hoy pasamos de doscientas, de doscientas las que somos yo. Con esto os quiero decir que si alguna no es ama de casa y quieren irse a nosotras, nosotras estamos contentas de que todo el que quiera puede hacerse de la asociación. Tampoco es una cosa de obligar y decir que ni seas o no seas. Nosotras estamos contentas, quien quiera estamos para que todo el que quiera juntarse a nosotros pueda hacerlo. Cuanto más sean, más cosas habrán. Si fuera todo el pueblo, sería bonito, precioso. Así pues ya somos más de doscientas, pero bueno, bien. Ahora vamos a presentar la obra que presentamos el otro día, que ahora lo repite, ya lo repito. Lo que pasa es que la presentadora, pues hemos llamado a Prado del Rey y no sabíamos si por lo que ha venido. Entonces nos ha dicho que sí, pero es que nosotros queríamos una cosa especial, no queríamos una cualquiera. Entonces pues ha tenido que, a ver, no sabemos si creo que la piñol se oía ya. Y ya lo repito. Ahí en Cantalobo te brindarán. A los chiquillos vemos que hay muchos, muchos pequeños y nos alegramos mucho de que vencáis y que esperamos más. Ahora lo que sí que os pedimos, por favor, que estéis calladitos y que cuando se tenga que aplaudir, aplaudiréis, pero que estéis calladitos, ¿eh? Bueno, pues nada más. Espero que os guste y que paséis una velada cada vez. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Un saludo a toda la concurrencia. Esperamos que paséis una velada estupenda. Vamos a tener teatro y alguna cosilla más, pero no anticipo nada y así podréis disfrutar con unas actuaciones que sé que os van a gustar. Como los actores son simplemente aficionados, esperamos disculpéis si se produce algún fallo. Pues solo por el esfuerzo que han hecho en esta ocasión, creo yo que se merecen un ole de corazón. Bueno y ahora pues os voy a presentar la obra de teatro. Se titula Che, Kim Carrer, o lo que es lo mismo, Che, que calle. Es una comedia y está interpretada por cinco personajes. El reparto es el siguiente. Lucía, que es la portera, un poquillo chismosa, está interpretado por Nati Balcarcel. Rosario, es una vecina que vive en la finca, ella muy coquetona, que está interpretado por Encarnabos. Salvador, un vecino también que vive en la finca, que es viudo y que no ve por malos ojos a Rosario. Está interpretado por Mariana Castello. Ernesto, el hijo de Salvador, interpretado por Pilar Montesinos. Y Jorge, un forastero que llega seguramente de América, pues está interpretado por Chelo Martínez. Y que paséis una noche lo más agradable posible. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenos días, tía. Buenos días. ¿Qué? A trabajar, ¿eh? Pues sí, mientras no nos toque otro, tendremos que sacar dinero de su sitio, ¿no? Por cierto, ¿su hijo ya tiene trabajo? Pues no. Hoy en día las cosas están tan que digan... Ya lo creo, pero lo que más me preocupa son las compañías con que se punta. ¡Hombre! Es que últimamente lo encuentro muy raro. Vaya, señor Salvador, vaya, no sé por coste así, que es su chico, el buen chaval, no se meterá en ríos. Dios sabe que desde hace 10 años que murió su minujer, me he volcado con él y he intentado tocarlo lo mejor posible. Pues vaya hombre. Sí que se ha levantado esta mañana usted de buen uod. Es que estoy muy preocupado. Vamos, no se pago aquí así, que la vida son dos días y no hay que marcar estarlo. ¡Hala! ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días! Buenos días, Rosario. ¡Rediez, pobre, está la tía! ¡Buenos días, tía! ¡Perdón, perdón, no lo había visto! Pues no soy tan pequeñito, ¿eh? A este ya le han arreglado el día. Bueno, las dejo si no voy a hacer tarde al trabajo. Que tengan buen día. Igualmente. ¡A veros! ¡Qué tío! ¡Pero qué tío! ¡Me toa! ¿Qué dices? ¡Ay, qué tío! Di que el señor Salvador está como un tren. Vamos, que para los años que dé, se conserva bien y está bueno. No, si lo sabré yo, yo lo conego. ¡Mujer! Yo de eso me entiendo. Yo con mi Mariano ya tengo bastante. ¡No tengo un Mariano! Por cierto, ¿cómo se traba? Está bastante bien, teniendo en cuenta que de la cama no se puede no ver. ¿Eh? Si te pierdas en el callo, pues... ¡Sí, que te malas vas a darle un Mariano! ¡Y, y la nada! ¡El seguro! ¿Qué dices, el seguro? No hay problema. La empresa se hace cargo de todos los gastos médicos. Como deben ser, porque el accidente lo mejora la faena. Pero ya no hay nudo suerte ya. Porque ya en empresas, que mira, no te fan ni caso. Te dejan tirado en el suelo. Como una colilla. Pues sí. Dentro de lo que cabe, aún hemos tenido mucha suerte. ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué pesado! ¡Ya va! ¡Ya va! Los hombres no pueden estar enfermos. Necesitan una enfermera las 24 horas del día. Tendré que ver si el seguro da también la enfermera. ¡Tío! ¡Lucía! ¡Qué pesado! ¡Que ya va! ¡Miren! Me voy para adentro. ¿Por qué estoy capaz de levantárselo de la cama? Y solo faltaría que se caiga otro corrazo. ¡Y me los callo las un masco de aquí! ¡Uy! ¡No! Es el día de mil amores. ¿A mí? ¿Y por qué? ¡Uy! Al final no tendría todos los días tiesos. ¡Ay! A ver, yo lo tengo ahí tiesos. ¡Pero! 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 ¿Alguna polla? ¿Algo que li faig de falta? ¡Vamos! ¡No gracias! ¡La polla! ¡El pollo! ¡Y conejo dentro! ¡Pero! 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 ¡Alguna polla! ¡Pero! Cara, ya hombre. Si em descuido de mi mano en paredado. ¡Pero! Peguim! No diré otra cosa. Disculpe's que me lo voy alfrairno. Ya lo he notado ya. Parecía un pulpo. ¿Todo eran malo por todo mi cuerpo. No me lo he pido disculpas. Es que iba buscando el nombre de la paña y no lo vi. Yo tampoco lo voy a expor. Pero usted, voy buscando la paña de la pedrega. ¿Usted qué podría ayudar? No, hombre. No busqué más. Ya la he probado. ¿Es esta? ¿Esta no? Sí. Por fin. No sabe la de vueltas y de vueltas que he dado hasta encontrarla. Ha quedado tan marellado. Ha grabado a lo primero que ha probado. Por el baure. Mire, muchas gracias, señora. Por Dios. Casi me deja la manicura. No quiso ofenderla, señora. No me ofeso. Pero mire, tengo mucha presa. A ver, me va. Adiós. Vale, vale. Adiós, señora. Aquí está él. Ahora, a buscar el patio. Mi sobrina dijo que era el número 5. Y él iba a decir que después de 15 años pueda volver a ver a mi hermano. Es mucho tiempo, pero espero que no esté enfadado conmigo. Hombre, si voy a seguir con los míos, a ver si termino el barrio de la calle. Preguntaría esta señora. A ver si me puede indicar. Bueno, aquí ya, señora. Buenos días. ¿Usted irá? ¿Sabe usted si vive aquí, don Salvador, en la fuente? Pues sí, aquí vive. Pero en estos momentos no está en casa. Se marcha a trabajar. Bien. ¿Y su hijo, don Salvador, cómo está? Yo no lo he visto, saludo. Gracias. Subiré a ver. Señor, se habrá visto que vinta marrón aquí. Primero me pregunta por el padre. Ahora por el hijo. Su cara me está mirando. Ay, Dios mío, ¿en qué lío se habrá metido un chiquito de salados? Con razón su padre no está preocupado. La juventud hoy en día vive a lo loco y no se preocupa por nada. Y luego pasa lo que pasa. ¡Lucía! ¡Lucía! Otra vez. Este hombre te va a palmar loca. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Pero qué pesado! ¿Mi padre? Ya te he dicho que no. Solamente con una señora y con la portera a la que le he preguntado. ¿Con la portera? ¡Ay, madre mía! ¿Si le has dicho quién eres? Uy, claro que no. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Menos mal. Mira, has topado con el FBI. Esa mujer se entera de todo. No sé, ¿cómo a demonios lo hace? Mira, así es por eso. No te preocupes que no le he contado nada. Solamente le he preguntado si tu padre, o sea, mi hermano, si vivía aquí. ¿Y le has dicho que eres tu hermano? ¡Pero claro que no! ¡Uf! ¡Menos mal! ¿Pero qué pasa? Verás, es que... aún no le he dicho al papá que has venido. ¿Qué? Es que últimamente está muy raro. No hace nada más que mirarme y meñear la cabeza. Yo esperaba que estuviera de buen humor para decirle que habías venido y que después de tanto tiempo habías decidido encontrarte con él para hacer las paces. Comprendo. Así que Salvador no sabe que estoy aquí. Pues no. Verás, a mí hay que arruplar para nuestro reencuentro. ¿Pero tú crees que resultarán? Yo creo que sí. Es muy sencillo. Te lo voy a explicar. Y sé que está ahí, te lo pide Salvador. Y el que está parlando en él es el que ha tropezado antes conmigo. Estarán parlando juntos. Eso no me gusta nada. Me parece que... Vaya, hombre. Otra que nos ha pillado. ¿Pero quién es? Uy, si la portera se le pedí. Esta es la fría. Buenos días, señora Rosario. Buenos días, Ernesto. Te veo muy bien acompañado. ¿Ya empezamos con el interrogatorio? Pues sí, ya ve. ¿A qué hablan las cosas con este amigo? Amigo, ¿dices? ¿Qué dice usted? Nada, nada. Mira, vete, que luego nos vemos. Vale, pero no tardes, ¿eh? Adiós, señora. No te preocupes, que luego te llamo y quedamos. Que no se te olvide. Nada, nada, vamos, que se te hace tarde. Uf, menos mal que se ha ido. Ernesto, diga, ¿a ti no te parece que ese hombre es un poco macho para ti? Como amigo quiero decir, claro. Pero vamos, no tardes. ¿Usted no es amiga mía? Hombre, claro que sí, nos lo podíamos hacer. Pero es que la está llamando vieja. Ni se me ocurriría tal cosa. Yo sé que no, pero... Es para que vea que uno puede tener amigos de todas las edades. No, no, mira, me parece algo raro. ¿Usted cree? Es una mala espina. Pues yo lo encuentro normal. No te habrás clavado a ningún lío, ¿verdad? ¿Lío yo? ¿A qué santo? Ni lo sueñe, mujer. Mire, tengo que ir a comprar unas cosas. Y no se preocupe por mí, señora Rosario, que no he hecho nada malo. Eso creo. ¡Hasta luego! Adiós. Este chico que ya ha clavado en algún lío, seguro. ¡Ay, cuáles antes de son varios! Mira. ¿Ya ha vuelto de cercado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señora Rosía, Jesús, está malado! ¡Dios! ¡Mujer, tan mal aspecto tengo! ¿No os ha dicho? ¡No me lo he puesto a por mí! ¡Diga, tío! ¡Diga! ¿Usted es el hombre que estaba hablando antes con Ernesto? ¡Al máster! ¡No me lo he puesto a por mí! ¡Al momento que llevaba una bala de mí! ¡Ese era! ¡Ese! ¡Sí, sí! ¡El gánster! ¡No me asustemos de donar! ¡Tenía un gánster sin destino! Y bajaba cuchicheando por la escalera de la revista. ¡A mí! ¡Muyaba un marco! Eso también lo he notado yo. Ese chico te parecía algo raro. ¿Qué estará tramando a? ¡No sé! Pero tal y como veo las cosas. ¡Nada bueno! Pues tiene que haber igual, ¿no? ¿Pero qué? ¡Nada, nada! ¡No son ni una paraula el señor Salvador! ¡Pero escuché! Mire, facha en casa. No vaya a ser que preocupemos al señor Salvador por una cosa sin su importancia. Hasta que no sabíamos algo más del desconegundo ese y de lo que sudo entre manos en Ernesto, ni una paraula, ¿está claro? Tiene razón. No vaya a ser que metamos la gata y hagamos un lío donde no lo hagan. Mire, yo me embarca a hacer el dinámico. Pero usted, los ojos bien abiertos. A ver si nos enteramos de algo, mujer. ¡Descupe! Si en la calle pasa algo, yo me entraré enseguida. Me embarro yo. Si Ernesto está metido en algún lío, no tardaremos en averiguarlo. Con razón su padre está tan preocupado. No me extraño. Si según las compañías que se gastan, pobre hombre, con lo que cuesta que cría un hijo para que luego se vaya por el mal camino. ¡Ay, qué encima de Dios! ¡Qué mala suerte! Ahí está el FBI. Seguro que me hincha preguntas. ¿Y qué le digo? Porque si ésta se entera de todo lo que tramo, lo mejor será que disimule bien. ¿Qué, señora Lucía? ¿Cómo va la mañana? ¿Y su marido? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Ernesto. A otro agüesito, en ti estaba pensando. ¿En mí? ¿Es que necesita algo? ¿Quiere que le haga algún recado? No, gracias. Yo quería preguntarle. ¡Ay, madre mía! Que ésta se huele a algo. ¿Usted dirá? Sí. ¿Es sobre ese hombre que ha venido preguntando con tu padre? Claro. En realidad, quien buscaba era a mí. ¿A ti? ¡Ay, madre mía! ¿Y ahora qué le digo? Pues sí, era... Para un trabajo. Ya está muy aportado. No me digas que ya tienes trabajo. Pues... Qué contentos aún es tu padre. El que estaba antes. Pero no voy a decir. Ya verás cuando se lo cuente. No irás a decirle nada, ¿verdad? No quieres que tu padre se entere que ya tienes trabajo. Es que todavía no es seguro. No me estarás contando una mentira, ¿verdad? No hay duda. Esta me pilla. ¿Qué va, mujer? ¿Cuándo le he contado ya a usted una mentira? Tú, a mí, a qué salzo. Una detrás de otra nada más. ¿Qué acuerdas cuando vieron los Martínez a vivir aquí? A la puerta siguiente. Pero, mujer, eso fue una broma. ¿Broma? ¿Qué interesa? Pues por tus bromas se organizó un jaleo que faltó poco para que viniera la política. No exagere, mujer. ¿Qué no exagere? ¿Pero a quién se le puede ocurrir decir que el matrimonio Martínez tenía venta de traficantes de droga o algo así? Sin a ti, menú Bolívar Másquez, chaval. ¡Alto, alto! No exagere. ¿Qué fue usted la que armó todo el follón? ¿Que yo? Sí, que yo. Sí, yo solo quise gastarle una bromita. Pero usted se lo tomó a pecho y vaya jaleo que se armó. Sí, sí. Tú, culpa de mí, ahora. Todavía me acuerdo de la cara que pusieron los Martínez cuando se enteraron de todo lo que se decía en la calle. Y me echaron la culpa a mí. Dijeron que a todas las porteras son unas liantes, codorras y intromedidas. Yo, que no me meto con nadie, en mi vida me haría sentido tan violenta. Pero, mujer, eso ya pasó. Sí, ya pasó. Pero la que pasó la vergüenza fui yo. Y todo por uno de los dos más. Mujer, no me negarás que el matrimonio Martínez tenía tinta de traficantes o algo así. El que tenga tinta de algo no quiere decir que lo sea. Mujer, si usted lo dice. Y si no, fíjate de ese señor que ha subido a tu casa. Me canse, si yo quisiera que ya lo había hecho. Tenía un aspecto sin éste. Vamos a acabar el día. Anda ya, señora Lucía, que tienes unas cosas... A mirar, como buscando a... Claro, mujer, que he buscado a mí... Y esa voz tan susurrante... Mujer, es que lo brindaba un poco afónico. Parecía más que una entrevista. No sé, ahora... No digas tonterías. Si no, ¿qué otra cosa iba a ser? Eso mismo me gustaría saber. ¡Dios! ¡Dios! Me parece que su mariano la llama. ¡Me imagines! A todas horas, Lucía, trae de esto. Lucía, llévate esto. Lucía, por aquí. Lucía, por allá. En vez de callarme las pernas... ...le tenían que haber callado la lengua. ¡Ah! Menos más, un poco más... ...y la señora Lucía descubre todo en pastel. Bueno, y ahora pensar lo que hago... ...para que mi padre y mi tío se encuentren... ...y puedan hacer las calles. Porque es tan triste que dos hermanos no se hablen. Hace quince años que no se han visto. Y en esos quince años la gente cambia, se hace más madura y recapacita. Yo creo que mi padre ha pensado muchas veces en reconciliarse con su hermano. Pero como mi tío se fue al extranjero, pues no lo puedo localizar. Esa es mi teoría. Y creo que en la práctica será igual. No sé por qué discutieron. Mi tío no me lo ha querido decir. Y mi padre nunca habla del tema. Seguro que fue por alguna noticia. Bueno, espero que salga bien todo y puedan hacer las partes. ¡Rosario! ¡Baja para abajo! ¡Jarri! ¿Qué? ¿Averigua tanto? La verdad no me he hecho. Al chico hay que sacarle las cosas con sacacochos. Ni ha querido despistar de un accidente que ocurre aquí en la escalera. Pero yo me he dado cuenta. No sé qué y contan lo que saciadona. La verdad es que Ernesto no me lo ha dicho ni con perros ni señales. Pero ¿vos te le ha preguntado? Ya lo creo. Ernesto me ha dicho que sega usted había venido a ofrecerle trabajo. ¿Vos te crea? Lo que yo creo es que con esas pintas no hay nada bueno. Y en cuanto al trabajo, nada porque nada. ¿De verita creen vos te hizo? Pobre Salvador. Tendrán que decirle otro. Pero decirle el qué. ¿Dóna? ¿Lo del suficien? Ya me lo imagino. Usted se acercará y le dirá. Señor Salvador, su hijo tiene un amigo que no me gusta nada. Yo no. ¿Le hubiera a usted? Ah, no. Mire, señora Rosario. A mí no me vea el lío. Sí, hasta clavada. A ver, mi mire, ¿vos qué tenéis confianza en él? Mire, hay veces que la confían todas. De todas formas, yo creo que debería decirlo a usted. Bueno, si ya no le pone boca así, ¿no? No. Si lo conoce desde hace siete años. Si lo sabré yo. Pero a usted le conoce de toda la vida. Y a usted la mira con unos ojos. ¿Qué parte? Que así se le sale. Te creo. Sí, mire, aquí en la calle todos nos hemos dado cuenta que a usted le hace tirli, tirli, el señor Salvador. Mujer, una que vale algo. Pero tanto... ¿Tanto no se mata? Mujer, una que es observadora. Y lo capta todo. Yo creo que no sabiendo no me cuenta. Yo me di cuenta cuando quiso aprender. Lo normal es que viviendo aquí quiere aprender a hablarlo. Claro. Sí, pero usted lleva viviendo con nosotros veinte años y aún no lo ha aprendido. Y como ahora el corazón le hace tirli, tirli. Yo quiero aprenderlo, eh, pichina, más que pichina. A una valenciana como yo resulta difícil aprenderlo. Si yo eso no se lo discuto. Yo lo que le quiero pedir es que hasta que el señor Salvador no se dijo en usted, creo que no tiene intención de aprenderlo. Uy, pues antes o después que ya ves comenzar. No, se lo se preocupe. ¿Su secreto? Está salvo conmigo. Mire, me parece que nos estamos desviando del tema que estamos tratando. ¿Te deciste nada? Ya habíamos quedado que se lo diría usted al señor Salvador. No, 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 no. ¿Y si se enfada y la aprende conmigo de mala manera? ¿Qué va, mujer? Usted se lo dice con suavidad. ¿Como quién no quiere la cosa? Lo más seguro es que me trate de cotilla. Ya verá cómo no. Haga de caso. ¿Pero cómo va a pensar mal de alguien que le cae tan bien? Claro. ¿Y si se enfada y después no me utilice más la palabra? ¿Qué es eso? ¿Y si Ernesto tiene razón y este hombre es un amigo suyo? ¿Pero qué le ha visto la pinta que tiene? ¿Y si me ves a la mano y todo? ¡Ay, lo que! Dígame, bendita, ¿qué hombre le ves a la mano a una mujer? Pues la verdad, no muchos. ¿Niguno? Si lo sabré yo, a mí nadie me besa la mano. Mire, esos que besan las manos a las mujeres son unos dandis. ¿Qué? Unos dandis, sí, mujeres, sí. Esos que seducen a las mujeres con dinero y luego se las caen. Ay, señora Lucía, me parece que he visto muchas películas antes. Hágame caso. Y si lo vuelve a ver, no le deje que le bese la mano. ¡Oh, se meterá en muchos problemas! ¡Vaya! No tengo otra cosa que hacer nada más que a las polvo que veo. ¡Qué asusto me ha dado! A mí nadie me has asustado, ¿eh? ¿A quién están pelando ahora? Sé que cosas tiene usted. Ahora es el momento para decírselo. Tendría que más decírselo. ¿Pero qué pasa aquí? Nada, hombre, nada. ¿Qué va a pasar? Aquí pasa algo raro. Me parece que ni varía no me llena. Mire, la señora Rosario se lo contará todo. Bueno, yo quería decirle... ¿Pero qué pasa ahora, revirla? Me está poniendo nervioso. Pues verá, es que quería decirle que... Sí, sí, diga. ¿Qué estoy aprendiendo en castellano? Vaya mujer, eso está muy bien. ¿Puedo evitar decir? Ah, por eso cuchicheaban tanto las dos. A ver, es que me daba un poco de la novenza. Pero mujer, ¿eso por qué? A mis años no resulta fácil. Si está usted en la flor de la vida, retiela, está ya poco buena. Allá, me callé. ¿Tengo que decir una excusa? Solo hay que mirarla para ver. Ya os le queda mucho, pero que mucho para disfrutar. Dice una excusa, señor Salvador, que anem, anem. ¿Es usted una perra, con la... Si sigo diciendo mi piropos, me voy a acostar a marte como una tomata. Vaya hombre, ahí están los tortolitos. Creo que es el momento oportuno para hablar con mi padre. Porque seguro, seguro que está de buen humor. Hola papá, señora Rosario. Hola, hijo. ¿Has acabado por hoy? Pues no, esta tarde tengo que volver a la fábrica a arreglar unos papeles. ¡Qué lástima! ¿Por qué no dices? ¿Quieres algo? No, nada. Mira, me voy a comprar unas cosas que nos hacen falta y enseguida voy. ¿Eh? No tardes muy rico. Ay, escucha papá. La comida está en el fuego. La miras y dentro de cinco minutos la parras, ¿eh? Para que no se te olvide. Hasta luego. Hasta luego. Un gran chico hace su pie, ¿eh? Sí, pero últimamente lo encuentro muy tarde. ¿Qué verita? El otro día sonó el teléfono. Ernesto estaba en el baño. Lo cogí y dije, diga. Y no me contestó nadie. A lo mejor es que se equivocaron de número. Ya se lo. Sentir veo desconegudar y pensaron. No lo creo. ¿Por qué no? Porque sonó tres veces seguido. Las tres veces me colgaron. A la cuarta lo cogió Ernesto, estuvo hablando y se fue con prisas. A lo mejor era la suya novia. Sí, ese no tiene novia. ¿Por qué no? A lo mejor era un amigo. No quería que se enterara. No sé quién sería. Pero el caso es que últimamente no sé dónde va. Y tiene unos amigos. Ella va a hacer un momento para trarle. Por cierto, es que va aquí cuando me pudo un amigo de su fin. ¿De verdad? Señor. ¿Y cómo se llamaba ese amigo? Ay, a mí no me lo han presentado. La he visto yo de raspallón. Escuche, ese amigo tenía buena pinta. No parecía normal, ¿no? ¿Portaba una gabardina? ¿Una gabardina, dice? Sí, gabardina. Escuche, ese amigo era alto, bajo, rubio o moreno. Creo que era moreno. Sí. Ay, cortaba barba. ¿Barba? Sí, sí. ¿Barba? No recuerdo ningún amigo. Del hijo que lleve para acá. A lo mejor era uno nuevo, porque ahora enseguida hacen amigos y amistades. Quizás. Pero a usted, ¿qué le ha parecido examen? Y ahora que lo menciona, un poco macho. Pero aún estás ahí. Ay, madre mía. El arroz se habrá quemado. El arroz, hablando, hablando, se me ha pasado por alto. ¿Ya hablaremos, señora Rosario? Ya hablaremos, ya. Señor. ¡Alegría, señora Rosario, que lo tiene en el bote! ¡Hala, hala, vete en la casa! Y no, ni valor ni disgusta con pareja. No, señora Rosario. Si Dios quiere, lo que le daré serán muchas, pero que muchas alegrías. ¡Hasta luego! ¡Alegría, Dios! ¿Qué? ¿Cómo se nos va a usar? Mira, la veridad es que no vuelve. ¿Que no? ¿Pero qué le ha preguntado? Dona, yo le he preguntado y le he dicho algo. ¿Cómo que algo? Pues verá, cuando has comenzado a contárselo todo a Salvador, ha plegado el visto. Yo me he quedado tallado. ¿Qué le parece? Ha hecho bien. Estas cosas hay que hacerlas con tacto. ¿Hay tacto? Exacto, dice, usted ha tenido mucho, diciéndome bien muerto. ¿Usted? Sí, sí, usted lo que no quiere es taparse los dedos. Pero sí que se va a lo enterar de todo lo que pasa. ¿Sabe lo que le digo? ¿Qué? Que me envase a casa a dinar, que allí ninguno me molestará. Bueno. Mi sobrino dice que ahora es el momento de subir a ver a mi hermano. ¿Qué hago? Subo, no subo, pero ¿y si subo y no me deja aparente ir a la calle? Pero si no subo, quizá no tenga otra oportunidad de hablar con él. ¿Qué? ¿El pasero? Qué asunto me he dado, señora. No lo había visto. Ya, ya me da cuenta ya. Mire, el señor Salvador ya está en casa. Pues bien, voy a subir. No vas a subir. Lo estoy pensando. Mire, yo se lo digo porque si quiere hablar con el señor Salvador, ahora es el momento. ¿Usted cree? Pues sí. Verá, esta mañana estaba hablando con el receso. Y me lo ha contado todo de B a P. Pero todo, todo. Todo, todo. ¿Y qué le parece? Que me le parece estupendo. ¿Y usted cree que a Salvador le parecerá bien? Ya lo creo. Ese hombre será feliz si su hijo es feliz. El caso es que hace tanto tiempo que no nos vemos. Qué gracioso usted, hombre. Es que si le estábamos toda la mañana juntos, se los he visto yo. No, mujer, no. Me refiero a Salvador y a mí. Ah, pero que usted también conoce al señor Salvador. Ya lo creo. ¿Quién de quien creía que hablaba? De Ernesto. No es el trabajo para él. ¿El trabajo? Sí. ¿Pero de qué trabajo habla? Hombre, el que usted ha venido a ofrecerle a Ernesto. Yo no le he ofrecido a Ernesto ningún trabajo. Ah, ¿no? ¿Yo? No, señora. Será mentiroso el chiquillo este. ¿Qué cuinto le habrá contado a Ernesto a la portera? Pues entonces, ¿de qué hablamos de usted y Ernesto? ¿Qué es lo que has mentirado? Pero es un asunto juramente particular. No, si no me ha mentiré. Compréntalo. No se habrá metido ningún lío el chiquillo, ¿verdad? Señora. Hombre, compréntalo, ¿eh? Esto conozco a Ernesto desde que era muy pequeño. Y me sabría muy mal que se hubiera desviado del buen cariño. Como me ha pedido el chiquillo. Como me ha pedido sin parte para que se quede tranquila. Le diré que el asunto que me trae el responsabrador en la frente es puramente familiar. ¿Familiar? Mire, no proponerá que no la voy a contar nada más. Hasta que no hable con salta. Pues hombre, suma a su casa. Que ya le he dicho que a lo mejor esta tarde no está porque igual se va a la fábrica. Pues voy a hacer eso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? Un asunto, mamía. ¿Y qué asunto puede ser ese? Que yo sepa, el señor Salvador no tiene más familia que su hijo de mis. Pero ahora, ¿qué pienso? Tenía un hermano que se marchó de casa muy joven a América. A creer por ti. Pero de ese, ni hablar. A lo mejor es que ha fallecido y les ha dejado una herencia. Y este señor de la gabardina viene a darle la noticia. Eso será. Voy a contárselo todo a la señora Rosario porque ella lo tenés a ver. He estado cinco minutos delante de la puerta y no me he atrevido a llamar. Lo mejor será que llame por teléfono y llame por el salgado. ¿Vale? Con el resto. Yo creo que será bueno. Rosario. ¡Bárame! ¡Bárame! No sabía si subir a hablar con el señor Salvador. Estaba indeciso. ¿Pero ha escuchado o no? ¿Has escuchado? Sí, je, je. ¿Qué? Verá, yo creía que quería hablar con el señor Salvador por lo del trabajo de Ernesto. Vamos, que le iba a pedir la conformidad. ¿Y no le hizo? Que va, que va. Eso del trabajo me lo había contado Ernesto para despistar. Sí conoceré yo a ese chico. Lo que ese señor quería era hablar con el señor Salvador. ¡Ay, ¿sabes qué pasé, eh? Me lo imagino. Verá, el señor Salvador tenía un hermano que se marchó de casa muy joven. ¡Ay, no sabía yo eso! ¿Y por qué ni se tenía? Por eso se lo cuento. Verá, me parece que ese hermano, el señor Salvador, ha fallecido. Y este señor que la acaba mirando, mira, la de los días. Pero, ¿estás segura, Lucía? ¡Claro! ¡Y tan segura! ¿Por qué si no estaba tan nervioso? No, no se pone nervioso. Si trae buenas noticias. Ahora, si las noticias son malas. ¿No trae todo lo que me ha contado el de la barba? ¡Pueda! Ese no me ha contado ni pruna. ¡Casi va! Lo que le he contado yo, lo he destruido por la primera sanción que hemos tenido. Mira, Lucía. O sea, que siga usted equivocada. No, mujer, no. Lo único que no he podido descubrir es si les ha dejado un pleno. No, no. Yo creo que... De todas formas, en estos momentos estarán hablando juntos. ¡Ay, Gondi, que ha escuchado a casa de Salvador! Ya verá, como ahora mismo baja el señor Salvador y nos lo cuenta todo. Bebe, abajo. ¡Hombre! Ya está usted la dándole a la lengua, ¿eh? No, ¿la va a usted? Bajar. ¿Quién? Venga, venga, cuéntenos. Pero ¿qué quiere que le cuentes? ¡Calle, calle! ¡No, no te pasa! ¿Qué va a ser, hombre? Lo de la herencia. ¿Qué herencia? Pero ¿de qué herencia me habla? Creo que está usted en una noche. Mire, hace un momento ha subido a su casa un señor que quería hablar con usted. A mi casa. A mi casa no ha venido nadie. ¡Hombre! Si me ha traído un poco con usted y con estos ojos que no se le escapa nada, lo he visto subir a su casa. Así de claro. Sigue que empeño tiene la mujer esta. No embate en la portera. Mire, le digo a usted que a mi casa no ha venido nadie, nadie. Me parece que Lucía está clavando la pata y la granera. ¿Quiere decir que a su casa no haya nadie? Mire, señora, por mucho que se empeñe, a mi casa no ha venido nadie, nadie, nadie. ¡Qué rato! Curaría que tenía mucho sueño de hablar con usted. Pero ¿no le ha dicho que quería hablar conmigo? Hombre, él no me lo ha dicho, ni con pelos, ni su mamá. Pero creo que era un asunto de su hermano. ¿De mi hermano? Sí, e hice que se fue a América. ¿Y usted cómo lo sabe? Ay, me lo ha contado todo Lucía. Esta portera parece ser lojón. Se entera de todo, sabe todo lo que pasa. Verán, hace 15 años que no me hablo con mi hermano. ¡Hombre! Es que las conferencias están por tocar. En la que siguen claras, no puedo tratar de cuanto en cuanto. Se equivocan las dos. No es que no haya podido marchar. Es que hace 15 años que discutimos, dejemos de hablarnos, él se marchó a América, perdimos toda clase de contactos y nada más. Qué tristeza hizo. Sí, Dios sabe que a veces se me ha arrepentido de haber discutido. Cuando se entere que está muerto. ¡Madre de Dios! ¡Qué drama se va a dar! ¿Y por qué le pudieron? ¿A qué le importará? Eso no viene al caso. Pues, pues, una tontería. Bueno, pero ¿a usted qué le dijo ese señor sobre mi hermano? No creo que le guste saberlo. Pero... Me parece que vinieron aquí malas noticias de su hermano. ¡Pues, espera! Yo lo tengo tampoco, porque así se me gusta. Hostia, me parece que su hermano no la llama. Yo no he donado nada. Además, tengo que explicar si nos salvamos. ¡Pero, Ana, entra y quítate la boca! Señora Rosario, pues, ¿qué sabe qué noticias son esas? Pues, la veridad es que no lo sabemos muy bien. Entonces... Lo mejor será que esperemos a que donna esa señora a hablar con usted. ¿Tiene usted razón? ¿Qué es eso? Será un poco, señora Rosario. ¡Hala! Pásese en la creva ya y usted no se recume perreo. No es que, Lucía... Ay, no salta acá. Sabe que ella monta pegada, lia las cosas. O sea, en eso tiene usted rato. Arma cada cacao aquí en la calle, que vamos, sé en detalle. Me voy a trabajar y vuelvo. A ver si ese señor me entra, vuelve. Lo más seguro es que torne. No he dejado los papeles allá arriba en casa. ¿Y entonces lo ha acusado? Sí, pero... Pasa usted primero. Gracias. Pasa, pues, hermano, que has hecho resultar a un muerto como yo. Bueno, aquí estoy otra vez. Ahora sí que es... Salvador está en el trabajo. Así que cuando vuelva bien, va en casa y ya veremos lo que pasa. ¡Balón! ¡Ay, perdón! ¡Balón! ¡José! ¡José! Pero es que no me das una rata por la mano. Creía que no querías verme más. Después de 15 años, y eso ha sido uno de mis sueños. ¿De tus sueños, dices? Sí, desde tuyo ahora tanto, olvidemos los motivos que hace 15 años. Entonces, ¿todo olvidado? Todo olvidado de mi hermano. Ese también ha sido uno de mis sueños. ¡No, no, no! ¡No hay que esperar! ¡También una rata por la mano! ¡Ambria lo tiene! ¡Pero quién te da conmigo! ¡No, no, hombre! Se ve a ese señor xandador muy contento y abrazado. Se ve que le han dado la noticia. ¡No, qué pasa, mi tía! ¡Ambria de cuás! ¡Lucía! ¡Gracias a vos y te remonore! ¡El acontecimiento, mujer! ¡El acontecimiento! ¡Ey, no la fue tan ladrón! ¡Más que ladrón! ¡Ah, sí! ¿Y por qué? Porque acabarse de dar gran opinia. ¡Ah, sí, gran opinia! ¡El contrario a ese señor la noticia es muy graciosa! ¡Pero que muy graciosa! ¡Muy graciosa! ¡Sí, hombre! ¡El tío de América! ¡Mira a ese señor que ha ido a darle la noticia! ¡Ese señor que habla con mi padre! ¡Pero si ese señor es mi tío! ¡Ven! ¡Tu tío! ¡Sí! ¡Mi tío de América! ¡Estás seguro, chiquillo, que ese es tu tío! ¡Claro que sí! ¡Pero Ana! ¿No sabrás chico que tienes un tío? ¡Mujer! ¡Yo solamente! ¡Sí, sí! ¡Yo solamente! ¡Muy! 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 Bueno, se pongan años un tenista en los dos! Hoy es un día muy feliz porque mi padre y mi tío se han reconciliado. Ernesto, hijo. Dime, papá. Mi tío me lo ha contado todo. Te fuiste tú, que lo llamaste y te pusiste en contacto con él para que viniese aquí a casa. Pues sí, pensé que ya era hora de que hicierais las paces. Porque 15 años sin hablaros son muchos años, ¿no crees? Sí, ya lo creo. Gracias, hijo. Gracias. Gracias. Quiero presentarles a mi hermano Jorge, que hace 15 años que no nos veíamos. Señoras, ¿qué? En Canadá. Si nos perdonan, nos vamos que tenemos muchas cosas que contarnos. Sí, sí, muchas, pero que muchas cosas. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Mi plan ha salido perfecto, pero que muy perfecto. Soy Ernesto el grande. Soy Ernesto el maravilloso. Soy el más grande de todos por haber arreglado este proyo. Yo creía que será un cárcel. Y ha resultado ser el hermano del señor sacador. ¡Vaya pancha! ¿Se lo da usted cuenta como todo lo que vemos no es siempre lo que parece? ¿Sabe lo todo, sabión da? ¡Mire! ¡Ven, va! ¡Adeo! Pero que jano tiene la tía esta. Bueno, señora Lucía, yo me voy a dar una vuelta y así mi padre y mi tío tendrá tiempo de hablar de sus cosas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero que pesado. ¡Ya va! ¡Que ya va! Lo que yo digo. En esta calle todo lo hacen cantando y bailando. Señor, señor... ¡Che! ¡Qué incorrecto! ¡Qué incorrecto! ¡Qué incorrecto! ¡Qué incorrecto! ¡Qué incorrecto! ¡Qué incorrecto! Bueno, un momento. Ahora vamos a mantener a la entrega de premios a las ganadoras de los concursos de juegos que tuvimos el martes por la noche. Vamos a ir diciendo los nombres y que se van aquí a recoger el premio. ¡Qué incorrecto! Sus campeonas de cinquillo, Dolores Collado Solá. Campeona, María Isabel Sevilla Cosín. ¡Tampoco está! Bueno, en el dominó, como se juega por parejas, pues quedaron campeonas, María Ángela Estrella y Julia Fuerta Milito. ¡Que lo hagas, que lo hagas, que lo hagas! ¡Que 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 lo hagas, que lo hagas! ¡Sí! ¡Que lo hagas! ¡Que lo hagas, que lo hagas! ¡Que lo hagas, que lo hagas! Gracias. En las amas de casa. Entonces, por eso pido disculpas al resto del público. Vamos a ver. Dicen así. Hola, queridas amigas. Ya estamos de nuevo juntas. Permitidme un comentario. Y también esta pregunta. ¿Creéis que empleamos bien el tiempo que hay que vivir? Seguramente que no. Nos falta para salir. Quizás sea por pereza o por las obligaciones. Pero nos falta, seguro, en muchas ocasiones. Ahora, yo espero que todas reflexionemos un poco. Y procuremos cambiar, pero sin pasarse. Ojo. Ya veis, esta noche mismo estamos aquí reunidas. Pasándonos un buen rato alegres y en armonía. Y olvidamos un momento el que hacer de cada día. Todas sois amas de casa. Con más o menos trabajo. Y todas os merecéis un ratito de descanso. Que es muy dura la tarea que tenemos en la casa. Barrer, lavar, cocinar. También el friegue, la plancha. Y cuando no es un botón o un descosido en la mano. Todo lo hacemos con gusto e incluso con alegría. Para tener atendida a toda nuestra familia. Pero no todo ha de ser trabajar y trabajar. También debemos tener tiempo para disfrutar. Ya lo veis, ahora estamos todas la mar de conjuntas. Dispuestas a divertirnos y disfrutar de la fiesta. Que mañana ya habrá tiempo para trabajar de nuevo y volver a la tarea que cada una tenemos. Pienso que la iniciativa de montar este espectáculo sin duda ha sido genial. Y ha de servir para algo. Conseguir que las mujeres salgamos de los cucheros. Que veréis que si queremos, todas podemos hacerlo. La cantante que va a cantar ahora, pues no sé qué os voy a decir. Ha participado en los festivales de San Remo, de Benidorm, de Viña del Mar. Y próximamente nos va a representar en el de Revolución de 1993. Le deseamos que tenga muchísima suerte y que se traerá el primer premio por lo menos. Esta noche está con todos ustedes nuestra querida Nati. ¡Aplausos! 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 Me lo dijeron mil veces, me lo dijeron mil veces, me lo dijeron que quise con el atentido. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba. Y era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú no tardas la brunda mi angustia, yo venía a cantar. Te quiero más que a mi corazón, te quiero más que a mi vida, más que a la ira te respiro, más que a la maría. Que se me pare los buscos, si te dejo de caer. Que las campanas me doblen, si te parto a fumar. Y eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, que no debería de quererte, no debería de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vives con una y otra, y no se te importa de mi soledad. Sabe que tienes un niño, y ni el apellido viene. Y llorando junto a la cuna, me da en las claras nervias. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, y en vez de una nada, yo le canto así. Te quiero más que a mi corazón, te quiero más que a mi vida, más que a la ira te respiro, y más que a la maría. Y que se me pare los pulsos, si te dejo de caer. Ay, que las campanas me doblen, si te parto alguna vez. Y eres mi día y mi muerte, te lo juro compañero, que no debería de quererte, no debería de quererte. Y sin embargo, te quiero. Yo era un delba y a cuma de río, candelita de oro, puesta en marcha. Yo era muchas cosas que ya son perdidos, Y en los arenales de mi voluntad Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo Que debe enterar el sitio donde va a morir Y alguien me pregunta que cómo me llamo Me encobro del hombro y contesto así Y yo soy el espal y esa oscura clavellina Que va de esquina en esquina Volviendo aterrar la cabeza Lo mismo me llaman carmen que rodilla capital Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo sabe, yo soy de estar Y un monstruo bueno, borracho de luna Pudo ser la tabla de mi salvación Como a ti te quiero, no lo quise a ninguna Te ofrezco las rosas de mi corazón Y yo que mintiendo me ganó la vida Me sentí orgullosa del cariño acá Y para apagar la boca no quería Con cuatro palabras lo es engañer Yo soy pereza Y esa pura clavellina que va de esquina Volviendo aterrar la cabeza Lo mismo me llaman carmen que rodilla capital Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre, la que a nadie me interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo sabe, yo soy de estar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes